Sigo callando esperando tu mirada solito Imaginé tus labios y cada roce de tu piel me recuerda el abismo De amores encontrados no puedo volver a entrar al mismo juego loco Ni recuperar recuerdos que dejé en el pasado Yo solo quiero estar contigo Llenar tus suspiros, tus respiros cuando estoy dormido Con tocar cada sentido puedo dibujar en mi pecho tu palpita Yo solo quiero seguir dando mi voz, mis ojos Para seguir contigo y luego de pelear reír de nuestro enojo Amor bien compartido, quiero entregarte todo y sin mirar atrás te digo Que eres mis versos, mi guitarra, mis risas y mis latidos Yo solo quiero estar contigo Llenar tus suspiros, tus respiros cuando estoy dormido Con tocar cada sentido puedo dibujar en mi pecho tu palpita Amor bien compartido, quiero estar contigo 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 Amor bien compartido, quiero estar contigo